Basta un pregón para que una tradición no muera y se vuelva poco a poco parte de una leyenda Hace varias décadas en el centro de Lima era muy común encontrar al vendedor de la Revolución Caliente que nos inspiraba con un típico pregón y como olvidar a la vendedora de Rafañote postre inspirado por los españoles y el ingenio ciudadano Revolución Caliente Este simpático personaje nos alegra con su cantar y nos permite saborear una masita de harina horneada muy crocante con aroma y sabor a canela Rafañote, Rafañote, pruebe su delicioso Rafañote Fue creado por la necesidad de los negros esclavos de alimentarse el cual consta de trozos de pan bañados en miel de chancaca y acompañado de pecanas y nueces La verdad es que nunca he probado estos postres pero me parecieron deliciosos es más, no sé cómo estos postres pudieron haber quedado en el olvido si son tan ricos Me encantaron los postres, especialmente a los pañotes se los recomiendo, lo tienen que buscar de verdad Para muchos peruanos no son muy conocidos los postres del alima antiguo sin embargo, son más considerados los postres de la actualidad deberíamos tomarle más importancia a los postres del alima antiguo este solamente fue una variedad de los postres peruanos La verdad es que 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 la